Ella es Natalia y está tomando el nuevo Fusty, una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a limón. A Natalia le encanta, porque ella también es una fusión. De su papá, que es licenciado en finanzas, y su mamá, maestra jardinera. ¿Cuántos puntos bajamos? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Diez puntos? ¿Cuántos más tenemos que bajar? Eso es del papá. Aunque acá vemos un cambio. Y eso, de la mamá. Aumentamos un 1%. Proba el nuevo Fusty, la más rica fusión de té y sabor a fruta.